hola bienvenidos a mi canal yo soy ana y este es un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer reaccionando al kpop no sé nada de este género no sé cómo son sus vídeos su música no no sé nada pero pues me llamó la atención porque está de moda he visto que varias personas les gusta y pues por qué no aprobar géneros nuevos así que pues vamos a comenzar yo busqué en youtube kpop y pues salieron varios grupos así que puedes elegir a 4 aquí los tengo aquí está mi computadora no la venta y pues vamos a empezar con uno a ver qué tal de qué trata vamos a poner este por aquí en la montaña se los pondré la magia de la edición vamos a ponerlo bueno pues ya va a pasar todo un poco mi internet es lento perdón ojalá que en los comentarios me pongan a ustedes si les gusta el kpop ah son chicas me gusta su onda aquí buena producción buena producción que como ellas como bailan me gustó el primero está pues con no como que muy chicas las chicas muy déjenme decir que las chicas coreanas están muy bonitas tiene buena producción este vídeo está bueno eso sí no sé de qué habla la canción porque no lo entiendo que onda vamos a ver vamos a ver un poco más de este vídeo me gustó me gustó me llamó la atención su perro vamos a ver vamos a ver y salió la buena onda con su carro no mucho glamour se ve que si hay dinero para la producción de esto vamos con el siguiente este yo vi como que él tenía mucho Como que buenos comentarios Como que es el popular group Vamos Que onda, que onda A ver, vamos a ver Chicos, chicos Interesante, chicas Son como que grupos así con Grandes personas, como aquí en México Como No sé, grupos como CD9 y eso, no Me gusta su look Buen look Como que son muy fashion Muy fashion Muy bueno Look Esto es serio Esto es serio Míralos, guapos Yo creo que parece que llaman la atención Me gusta su ritmo así como electrónico Bailan muy padre Me encanta como baila Muy buen Están guapos, guapos Me gustó, me gustó Tiene buena producción ¿Dónde sigo? A ver, vamos con otro Ya, ya, ya me está gustando esto Ya, ya entiendo por qué les gusta Muy bueno A ver, vamos con otro A ver, este Sus peinas Sus peinas Qué bueno Están como medio es locos, ¿no? Miren acá Déjenme decirles que a mí me encantan los carros Y aquí salen unos muy caros Ay, quién como ellos Dios mío Siempre voy a decir Bailan genial Ese Ese chico Ese emo A mí no me mienten Ese emo No es cierto Este como que no No, no No tiene su boca Como los demás Pero, pues, ahí vamos Vamos a adelantarlo un poco más Porque esto del copy, ¿no? A ver Por qué, por qué Qué presumidos, de veras Uno que es pobre Y muestra sus carros No, no, no Ay, andás que atrás Mejor vamos con el Con el último Se ve que Propone algo bueno A ver Ah, chicas, chicas, chicas ¿Saben por qué me emociona que con chicas? Déjenme decirles Porque tienen un glamour Dios de mi vida Me encanta su ropa Y cómo bailan Así Todas las chicas Deberíamos bailar Como ellas, ¿verdad? Pero me gusta Me gusta Porque tienen como que Mucho Mucha moda O sea, saben Qué es la moda Bueno, a ver Vamos a ver Este está muy pink Muy pink Pink Eso No, estos videos a los chicos vuelven locos, ¿eh? Sexy, sexy Por Dios, ¿por qué uno no puede bailar así? Díganme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son los cuatro videos Me gustaron Déjenme decirles que sí Sí me gustó Ya vi por qué Les llama la atención Tiene buena producción Bailan fantástico Y son grupos Son grupos grandes De hombres y mujeres Tienen un buen look Me gusta su look Tienen buen sentido de la moda Me gustó Y pues espero que ustedes también Algunos de ustedes les guste este género Se los recomiendo Sí, se los recomiendo Y si a ti te gusta este género Me gustaría que me dejaras un comentario Donde me recomiendes Algún grupo de estos De este género Me gustaría que me recomiendes alguno Que a ti te guste Que digas Este es el bueno Me encantaría Que me lo compartieras Y pues sí Me gustó Ya vieron mi reacción Me gustó El baile Qué buen baile Es hecha Y ojalá que pues Ahorita voy a seguir Viendo los completos Sí, claro que sí Los voy a ver completos Me llamó mucho la atención Oigan Esa chica Las últimas Si fuera hombre Como de que no veo Ese video completo Me gustó Me gustó mucho Está Geniales sus videos Sí Los coreanos Sí saben Qué decir Me gustó Me gustó mucho ¿Gusto? Qué puedo más decir Que Como dicen aquí en México Se volaron la barba En serio Y pues bueno Este fue el video Si te gustó Me encantaría Que te suscribas A mi canal En la parte de abajo Me regales un Me gusta Y te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen La notificación De un video Mío Así que nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye Bye Y ¡Gracias! Gracias.